bienvenidos o rodrigo andrango continuamos con el entrenamiento ahora vamos a hacer la configuración de user templates es decir vamos a crear paquetes y para eso nos vamos a ir a la parte donde dice templates y user templates vamos a irnos a la parte de aquí user templates vamos a dar un clic aquí y vamos a verlo por default si te registras el día de hoy te va a agregar estos planes ya listo lo hice principalmente con unos ejemplos al inicio lo hicimos con cinco ejemplos pero ahora puse otros ejemplos más así es que vamos a ver cada uno de los ejemplos también para que luego puedas modelar tú de las maneras que deseas hacerlo para crear vouchers hay cuatro tipos de voucher que podrías crearlo entonces eso es lo que vamos a verlo en este caso tenemos un voucher ilimitado esto significa que realmente va a ser por tiempo ilimitado vas a tener acceso y no tiene restricción es un ilimitado lo quieras vender no se va a poder eliminar tiene es ilimitado a lo mejor para ti y para alguien podrías usarlo en este voucher tiene una hora todo ilimitado decir sin restricción de ancho de banda sin nada pero tiene una hora en una hora que use realmente va a terminarlo esto significa que está agregado aquí una hora aquí podrías tú modificarlo crear uno nuevo pero está aquí en total de de tiempo total usagi limité 60 y lifetime significa por por el tiempo no es cierto por el tiempo que que ocurra estos esto de aquí esto está una hora ilimitada es así es que en una hora realmente él va a terminar esto es y se va a terminar se acabó ese voucher ahora aquí tiene las otras opciones para darlo por día y por mes esto significa cuando lo agregas esto de aquí significa que vas a darlo diariamente una hora o mensualmente una hora pero si colocas lifetime es significa un solo tiempo es decir no hay más que se creó un voucher y terminó eso es la parte de allí que quiero que entiendas en la parte de expiración y en la parte de de expiración también funciona cuando ya quieres realmente hacer que el voucher se suspenda este es un ejemplo aquí vamos a irlo viendo todos los ejemplos para que puedas entenderlo aquí está un giga es decir quieres darlo por megas es decir un mega un mega y además de eso por mes entonces si ya termina eso ese giga pues obviamente ya no va a tener más pero está como el límite de un giga de ancho de banda podrías modificarlo entonces que dice aquí por 30 días y el límite de cuota aquí significa la segunda forma de dar es por cuota por megas está dando por megas un giga o podría exponer 250 megas 50 megas de acuerdo a lo que deseas eso ya está aplicado aquí para darlo entonces y tenemos esto de un es ese plan de ahí tenemos aquí el otro plan que da un giga y además dos megas de ancho de banda vamos a verlo que dos megas y ancho de banda la cuota dice un giga y un de en el mes y dos megas de velocidad entonces eso está agregado ahí aquí está aquí en la parte en esta parte vas aquí y velocidad van su recap vas a seleccionar en 2000 megas sobre 2000 megas 2048 son 48 y se genera este este código de ley este ya está este ejemplo y pero esto tiene en la particular que se expira evidentemente en 30 días un mes es decir a lo que ocurra no a lo que ocurra si ya acaba un giga ya se terminará eso de ahí ese límite es para el mensual y si no acaba pues seguirá en la otra opción que es que se expira en 30 días es decir en un mes y además de eso dice que está simultáneo para que se conecten dos que podrías modificarlo es decir tiene varias opciones como te fijas para darlo bien voy a irme ahora a la de parte de un año un giga por un año lo que ocurra primero es decir o se terminó un giga en dos meses ya no tiene más o podría tener para un un año entonces lo que ocurra primero no cierto entonces ahí está por 12 meses total de tiempo y pues obviamente uno y lo que ocurre es decir cada año va a ser 12 meses cada año va a darle pues evidentemente un giga que está seteado aquí en el ancho de banda bien entonces de esta manera tú puedes hacer bueno yo lo puse aquí unos ejemplos para que ya puedas hacerlo de 3 megas 3 megas 2 megas plan por una hora dos horas un día una semana un mes o 15 minutos esto está ya cuando te registras una cuenta nueva va a salir por default en este vamos a ver por ejemplo que dice que estoy diciendo aquí plan de una hora una hora son totalmente 60 y evidentemente se expira en siete días yo podría poner que esto no se expire entonces aquí no iría la expiración y estoy diciendo que una sola persona esté conectado y además de eso que tiene dos megas de velocidad esto está en este caso yo podría decir que no haya no haya expiración así es que el voucher podrá servir un año dos años x año pero no hay tiempo de expiración pero en este caso yo estoy diciendo que se expire en siete días no sé para algún evento especial que lo voy a mandar 100 vouchers y que es válido solo para en siete días lo que ocurra primero bien terminaron los vouchers o ya los vouchers llegaron a siete días y pues obviamente ya no se puede usar bien aquí está de la misma manera para dos para tres y vamos a verlo aquí para un día de la misma manera para un día estoy sumando total de minutos por minutos por 24 horas y sale ese valor 60 por 24 te puedes fijar que va a salir eso es decir ese es por hora y estoy colocando también que se expire en siete días en siete días entonces de esa manera puedes hacerlo y aquí estoy haciendo para un mes ejemplo para un mes y de la misma manera estoy usando el sumado multiplicado de un de 60 por 24 horas 24 horas por 30 y sale evidentemente total de minutos y que se expire en 30 días o que se expiró que no se expire de la misma manera bien la última opción que aquí tiene bueno vamos a entrar a los de 15 minutos y la de 15 minutos digamos como ejemplo plan de 15 minutos ejemplo plan de 15 minutos total de 15 minutos pues evidentemente esto y el ancho de banda de 5 megas ejemplo cierto entonces esto en 15 minutos yo conecto y pues se va a terminar no tiene fecha de caducidad como te fijas nada esto podría usar si quiero hoy día si no después de un año o bueno hasta cuando el administrador lo tenga esos vouchers te fijas bien la última opción es que puedes crear voucher que también por selección es decir tienes cuatro formas de hacerlo una por total límite segunda por cuota tercera por velocidad y cuarta por login es decir creas unos vouchers que solamente se logueen los días todos los días de la semana o si no de lunes martes miércoles de tal hora a tal hora puede navegar a lo mejor para un lugar que sólo esas horas quieren podría darlo tienes esta opción de crear un voucher solamente por tiempo que se logue de tal hora a todo tal hora y los x días que tú definas como te fijas es un potente herramienta para que tú puedas usarla una vez creado su voucher simplemente vas a dar sino más y vas a poderlo crear los vouchers y aquí vas a poderlo ver pues desde 100 x cosas para reflejo simplemente le das un clic aquí revisas qué es lo que qué tipo de plan quieres darlos sin embargo hay entrenamiento del grupo de whatsapp y los que tienen la licencia a nivel pago para poder irle ayudando pero he hecho lo mejor ejemplo que para cada uno de los casos pero tienes alguna duda puedes preguntar una vez definido estos planes ahora nos vamos realmente a los vouchers bien en el tema de voucher aquí vamos a la lista de vouchers y vamos a ver que tenemos vouchers en este caso una esta cuenta lo que hagamos juntos y no tenemos ningún voucher pero entonces vamos a la parte de añadir voucher bien vamos a ver aquí añadir voucher bien voy a generar aquí un voucher aquí también pone muchísima atención voy a crear tres vouchers importante es esto es importante el número de voucher el número de nats y el precio es importante para que se cree un voucher si no está aplicado cualquiera de estos tres cosas no se va a crear el voucher entonces claro debe seleccionar el temple también no ahora como te lo dije el sistema tiene sobre roaming es decir centralizado o como lo puedas llamar puedes conectar yo puedo decir que este voucher que voy a crearlo va a ser válido va a ser válido para todos los equipos micro ti para la ciudad de juárez para la ciudad de colombia quito ecuador bueno de todos los países o lugares que tenga mi servidor micro ti o del parque 1 parque 2 o tienda 1 tienda 2 es decir si se va si está en este parque o si está en este pueblo puede conectarse si está en segundo pueblo también ese voucher va a ser entonces al momento de crear una un voucher yo voy a definir para qué rv es válido es el voucher como sabes que en el equipo micro ti añadir equipo micro ti puedes crearlo ilimitado ruteadores entonces vas a definirlo si lo quieres hacer un roaming tienes que seleccionar aquí te va a mostrar toda la lista de los equipos micro ti y vas a poderlo crearlo y esos vouchers van a ser válidos para esos lugares ahora el temple que creaste en este caso el temple vamos a ser de 15 minutos entonces bien el precio es importante que lo coloques aquí todo esto ya viene ya va creado automáticamente esto se coloca automáticamente de lo que tú definiste al inicio puedes modificarlo aquí también aquí también puedes modificarlo sin embargo está ya creado ahí y bueno aquí está con la velocidad como te fijas todo me coloco ya está entonces simplemente agregado todos esos pasos yo voy a crear un voucher añadir un voucher y finalmente voy a dar dar un refresh bien ya tengo aquí mi voucher entonces simplemente voy a verlo aquí bien voy a verlo y ya voy a conectarme ahora mismo voy a voy a hacerlo voy a hacer un print y aquí está aquí está identificado el usuario el password que se creó en el nas significa en el micro ti que está creado y el plan pues obviamente en este caso puse 15 minutos el precio de 2 dólares creado x fecha de expiración vamos a verlo en esta no está con fecha de expiración pero vamos a verlo ok entonces como te fijas aquí no está con fecha de expiración este plan este plan significa de que realmente si yo podría usarlo ahora o después de un año o hasta que el administrador lo tenga en el sistema yo ahora mismo voy a conectarlo un teléfono para con cualquiera de ellos bueno aquí está yo tengo ya el lector en los teléfonos deben recomiendo bajar el el lector de qr o si no colocar usuario y contraseña sin embargo yo voy a ahora mismo a conectarme a la red pay wifi cloud y voy a conectarme ok bien ahora mismo estoy conectando ok finalmente voy a ver el código y ya sonó ok voy a poner a aceptar y me voy a conectar bien ya en la pantalla me sale que fue exitosamente conectado así es que voy a irme ahora al a ver en el sistema vamos a regresarlo y vamos a darnos cuenta que ya está conectado una ya está conectado y así sucesivamente después de 15 minutos evidentemente ya podría yo entrar al microtip y vamos a ver en la parte de ip hotspot en la parte de active vamos a ver evidentemente que ya está ahí mira aquí está la sección timeout va a dejar en 14 minutos y keep alive time 22 está por default 22 minutos es decir cuando ya no deja de usar se va a desconectar y eso todo automáticamente ya está esto está con una velocidad vamos a ver en quick y de hecho mira está la velocidad en este caso si lo asignamos el voucher con 5 megas de velocidad por 15 minutos si no se te hará en el tema de megas realmente sería un ilimitado tendría todo abierto bien como te fijaste esto es muy simple hacerlo configurarlo y vamos a verlo finalmente bueno quiero imprimirlo los otros y me voy a ver solamente que tengo ya dos voucher porque el otro fue ya usado así es que no me va a mostrar para imprimirlo en este caso si quieres imprímelo todo pero esto ya está usado no puedo imprimirlo bien pero así puedes crearlo los vouchers entonces como te fijaste es muy simple sistema de usarlo y te deseo muchísimo éxito no olvides dejar tus comentarios debajo del entrenamiento debajo del vídeo suerte y hasta pronto